... Somos Boyacá Noticias. Freddy, prácticamente en diez días estará habilitado el paso, paso controlado, hay que decirlo, en el sector La Granja, en la vía del Cusiana. Pues viene Carolina que la decisión fue ratificada en mesa técnica presidida por el mandatario de los boyacenses Ramiro Barragana Dame. En esta mesa, pues estaba haciendo seguimiento a los trabajos que se están adelantando allí en ese sector para recuperar la movilidad vial en cercanías al municipio de Pajarito. Y se confirmó que a partir del próximo treinta y uno de julio se habilitará el paso controlado a un carril para vehículos de hasta veintiocho toneladas de peso. Durante la reunión convocada y presidida por el mandatario de los boyacenses, se precisó que la medida se mantendrá mientras se adelantan labores que permitan recuperar plenamente la transitabilidad en el lugar conocido como el sector La Granja, allí en esta vía importante, la transversal del Cusiana. Escuchemos precisamente al mandatario de los boyacenses, Ramiro Barragana Dame, frente a esta decisión, a este anuncio que se tomó en una mesa técnica. Se llevó a cabo una reunión muy estratégica en la gobernación de Boyacá con el alcalde Pajarito, el director del INVIA Regional Boyacá, los delegados de la firma interventora y los contratistas de la carretera del Cusiana, los cuales están trabajando el PR87, que ha generado tantas dificultades para la comunidad Pajarito, comunidad que se ha sentido y que ve muy difícil su situación, porque ya son muchos los meses que llevan bloqueada la carretera, que no hay transporte, y acordémonos que el municipio de Pajarito vive básicamente y fundamentalmente del transporte tanto de carga como de pasajeros. En esta reunión se concluyeron varias cosas. Se reafirma, se ratifica el 31 de julio como fecha límite para abrir la vía en un carril. Se abre la vía en un carril de forma controlada y con un peso máximo de tráfico de 28 toneladas. Es muy importante esas cifras porque de eso depende la estabilidad de lo que se está trabajando. Es decir, ese día se abre un carril, pero las obras continúan hasta en aproximadamente otros tres meses terminar ya la vía de una forma definitiva para paso pleno. Es importante decir que esta reunión surge frente a las diversas dificultades, frente a las diversas comunicaciones, unas en contra, otras a favor y con diversos datos. Por eso queríamos ratificar de viva voz tanto del INVIAS, de la interventoría y de la firma ejecutora de la obra, los diversos compromisos. También surgen algunas inquietudes frente a la otra situación que se ocurre kilómetros arriba, en donde también se tienen dificultades. La idea es que cuando se abra la vía, pues tengamos el plan programado que permita controlar el tráfico, el volumen, el peso y por supuesto que no genere dificultades. La idea es que cuando el transporte pase sobre la vía, pues no se sobrepase el paso, es decir, tiene que ir en una sola dirección para que no se encuentren en ese paso diversos vehículos. Algo muy importante también es que la comunidad tiene toda la razón en el sentido de las reclamaciones que hay, pero también se nos explicó técnicamente las técnicas constructivas que se están aplicando frente a la situación que se dio a raíz después de que se hicieron el tema del terraseo, pues las decisiones que se plantearon, según nos explicaron, eran tres. Se tomó la decisión de los micropilotes, teniendo en cuenta el peso que soporta esa área, también teniendo en cuenta las condiciones hidrológicas y demás de la zona y asimismo teniendo en cuenta que al lado tenemos el río Cusiana, que también pues como todos sabemos ha venido socavando la parte baja de ese talud y pues eso hay que tenerlo en cuenta porque la idea es evitar problemas, también aguas abajo al municipio de Pajarito, que digamos que hay que tener la mayor precaución porque tenemos que cuidar mucho a ese municipio, ya que no solamente tienen la amenaza del desplazamiento de tierra, sino también la amenaza porque el río Cusiana pasa por allí cerca. Y algo también, digamos, muy a tener en cuenta es que la gente está ávida de pasar por allí, pero tienen que tener paciencia, en especial los transportadores de carga ultra pesada y de carga pesada, porque por el momento no podrían pasar por allí, pero sí necesitamos que tanto los transportadores de ganado, los transportadores de diversos productos que no sobrepajen los 28 toneladas, pues lo puedan hacer a partir del 31 de julio. Pues buenas noticias, prácticamente ocho meses, Freddy, esta vía cerrada, los comerciantes, los transportadores que transitan por allí afectados, pero también los habitantes de este sector que viven de la comercialización de algunos productos de su gastronomía. Sí, claro, pues la afectación de Pajarito es amplia y por ello la preocupación del doctor Ramiro Barragana, pero es importante y ojalá el gobierno electo tenga claro la importancia de esta vía y tendrá que meter y buscar de una manera muy técnica, muy bien planeada, alguna forma o algún viaducto, no tengo ni idea, que pueda facilitar la movilidad, porque esta vía es fundamental para sacar todos los productos que se producen en los llanos orientales y que finalmente no se ha podido y han tenido que tomar vías alternas aumentando los costos y que finalmente también se ve reflejado en la canasta familiar. Gracias.